Buenos días. Empezamos el mes de marzo. Es viernes 1. Las noticias de ABC. El sumario del caso Coldo señala a José Luis Ábalos como intermediario de la trama. En un auto dictado por el juez del caso se habla del exministro de Transportes y de Jacobo Pombo, un empresario que no consta como investigado. La resolución se basa en las escuchas telefónicas y los seguimientos realizados en los últimos meses. El papel que juega Ábalos en esto tendría que ver supuestamente con una cadena de encuentros y llamadas. Según la resolución, se habla de que hubo un chivatazo a Coldo meses antes de su detención. Ya conocían que la Guardia Civil estaba investigando a un total de 27 personas. Coldo y los empresarios detrás de la empresa involucrada en el caso conocían la información que se manejaba en esas investigaciones, incluso las diligencias y el nombre del fiscal. Lo que hizo la Guardia Civil fue entrar en las instalaciones de puertos del Estado, de ADIF y del Ministerio de Interior. Se pidió que se requisaran todos los correos electrónicos de una decena de cargos de los tres organismos. Todo ello en el periodo de tiempo que abarca los primeros meses de 2020. El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir causa para investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el caso Tsunami Democràtic. También al diputado del Parlamento catalán, Rubén Wangersberg. Una postura que va en contra de lo que dijo la teniente fiscal. El Supremo adopta esta decisión después de analizar la exposición del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El juez exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados. Los magistrados constatan que se perturbó el servicio de aviación internacional y los servicios del aeropuerto y el tráfico aéreo. Dicen que se ocasionaron además lesiones de especial gravedad a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. También hablan de falsificaciones masivas y continuadas de billetes de avión y tarjetas de embarque para lograr que un gran número de personas accedieran de forma irregular a la T1 y la T2 del aeropuerto del Prat. El Supremo también destaca los daños patrimoniales causados en el aeropuerto y calles de Barcelona. Con respecto a la posibilidad de que eso se considere terrorismo, los magistrados valoran que todo ello se hiciera con la finalidad de subversión del orden constitucional y de desestabilizar gravemente las instituciones democráticas. La Sala del Supremo señala que los actos se desarrollaron con perfecta ideación, estrategia y distribución de funciones. Y más de un centenar de palestinos perdieron la vida y varios cientos resultaron heridos este jueves durante una entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Las autoridades de la franja acusan a las fuerzas israelíes de la masacre. Hablamos de al menos 104 fallecidos y 700 heridos. Trabajadores de un hospital de la zona relataron que los ciudadanos se abalanzaron a los camiones de ayuda humanitaria y fueron alcanzados por drones, disparos y artillería. El ataque se produjo con la primera entrega de alimentos en un mes en esta zona de la franja. Israel cuestiona la cifra y atribuye la mayoría de las víctimas a una estampida provocada por saqueos. El incidente ha causado la mayor pérdida de vidas civiles en semanas. Los equipos médicos dijeron que no podían hacer frente al volumen y la gravedad de las lesiones. Y esto ha sido todo por hoy, pero antes de irnos, recordarles que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y por supuesto pueden acceder a este boletín desde nuestra página web abc.es.